Matías es mi hijo mayor, de 30 años, al que prácticamente los críe solo los tres porque de muy chiquitos se quedaron conmigo los tres. Fue mi apoyo, a pesar de que tenía 11 o 12 años, él era mi sostén, mi apoyo, el que cuidaba a sus hermanos. El que si yo tenía arroz solamente para darle que comer, se lo rebalcaba y le guardaba a sus hermanos. Es un chico muy bueno, que para poder llegar a ser lo que es, que es piloto, ha trabajado, se ha sacrificado un montón. Silvia, ¿qué la sostiene? Una semana de misterio para todos, ¿qué la sostiene usted? La ilusión, las ganas de abrazar lo que tengo y las ganas de devolverle el papá a mi nieta. Ella es muy chiquita y más que me tenga a mí, quiero que mi nietita tenga a su papá. Ella está feliz, él está feliz y ella lo adora. Yo sé que él, si tiene la oportunidad de volver, de hacer lo que sea, lo va a hacer por su hija. Es capaz de sufrir, de pasar hambre, frío, no sé qué, pero por su hija lo hace. A mí cada helicóptero me pone la piel de gallina, cada avión que va y vuelve lo miro y en más miro, porque cada uno que aterriza me parece que va a ser él que vuelve. Sinceramente como mamá me siento una tonta sentada esperando y no puedo hacer nada, solamente rezar. Y ahora lloro, me conmuevo y me quiebro y creo que siempre me decía que mi hijo fuera a mi baracho, pero si me pasa lo conmigo, mi alegría se termina, yo quiero que él esté conmigo. Ah, conmovedor, ¿eh? Es muy fuerte, es muy fuerte. Es el testimonio de la mamá del piloto. Enseguida, Nelson, vamos a conocer quién es el copiloto, Facundo Emanuel Vega, en la voz del empresario que desde hace cuatro años vuela con él, es decir, que lo conoce en tierra y lo conoce en el aire. Y además, el testimonio de la persona que los vio a ambos por última vez, no solo volver de Mendoza a Lincoln, sino de Lincoln salir en el avión que ahora está desaparecido con destino San Fernando. A la vuelta de la pausa estamos.